Hola, ¿qué tal mi gente? Es hora de ponernos en la Onda Verde. Yo soy Carolina y les quiero dar la bienvenida al primer show de Onda Verde. Y es que aquí lo más importante es que todos conozcamos lo necesario para llevar una vida ecológica y de esta manera ponerle una sonrisa verde a nuestro planeta. Así que, ¿qué esperas? ¡Únete a la Onda Verde! Con entrevistas exclusivas y cobertura total de los mejores eventos verdes, las estrellas latinas se unen para preservar el planeta. ¡Únete a la Onda Verde! Vida Verde Te diremos desde cómo se construyen hogares ecoamigables hasta cuáles son los últimos productos en pro del ambiente que necesitas en tu hogar. Moda Verde Entérate cuál es el último grito de la Moda Verde. Con pasarelas muy particulares queda mucho de qué habla. ¡Un acerco de la Onda Verde! Consejos Verdes Visita ondaverde.tv Y obtén información detallada. ¡Únete a la Onda Verde! Bueno, pilas, todo el mundo tiene que unirse a la Onda Verde. Este es nuestro mundo y nuestra casa. ¡Únete a la Onda Verde, ya tú sabes! ¡Hit boom! Acabando con todo el mundo. ¡Dale! ¡Yau! ¡Ey! A la gente de Onda Verde, aquí, a Lessie Fidel, duos Obronatural. ¡Oye, únete a la Onda Verde! ¡Te lo dice Miguelito, el heredero! Pues que se unan a la Onda Verde, soy Chenoa, les mando besos. ¡Únete a la Onda Verde! ¡Únete a la Onda Verde! ¡Únete a la Onda Verde! ¡Únete a la Onda Verde!